Radio Expresate Tleixpan, expresa, vive lo que sientes, vive lo que sientes. Buenas tardes, yo me llamo Irene Gómez Gutiérrez y le doy las gracias a Emitec y Radio Expresate por dar este apoyo de esta beca que se ganó mi hija. Y es un gran apoyo durante esta contingencia que hay. Y muchas gracias. ¿En qué escuela vas? En José Fortillo Domínguez. ¿En qué crees que te ayude este servicio? Me ayuda a hacer mis tareas para cumplir las tareas para que, ¿cómo se llaman? Para que no tarde más, ir al centro, ir al centro, traer la tarea y así ya no me voy a cansar más. Perfecto. ¿Tu nombre? Jair Gutiérrez Gómez. ¿Cómo te vas a beneficiar de este servicio que te les entrega, Soluciones Emitec? Bueno, de aquí primero a terminar todas mis tareas y aprender más cosas de lo que ahorita nos falta por más para aprender. Como ahorita está esta contingencia, hemos podido aprender lo suficientemente por cada año, nos da en las escuelas. Perfecto. ¿De qué barrio son? Somos del centro. Ok. ¿Cuál es la invitación que le hacen a los niños que tienen los servicios a la mano y que a lo mejor no le quieren echar ganas? Pues que lo aprovechen porque no se sabe qué cosas pasan en estos tiempos, los tiempos que estamos, que lo aprovechen porque no va a haber segundas oportunidades. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, pues que les doy muchísimas gracias por esta gran beca que le dieron a mí ya que lo necesitamos. Y también es un beneficio para mi familia, mis sobrinitos que también lo necesitan y mis vecinos y más personas que lo quieran ocupar. Ya hicimos la invitación. Y muchísimas gracias. Gracias. Ok. Queremos agradecer ahí a la compañía de MITE, ¿verdad? Por su servicio que nos brindó, ¿verdad? En este apoyo durante la pandemia. Muchas gracias. Y pues ahora sí lo vamos a aprovechar al máximo. ¿Cuál es su nombre? A los niños. Yo, Maximino Ruiz Gutiérrez. Muchas gracias. Para que mis hijos sigan estudiando y le echen ganas a sus estudios, son de la Escuela Octavio Paz y Telesecundaria Yampiayet. Gracias. Perfecto. ¿En qué los va a beneficiar este servicio? ¿En qué los va a beneficiar, hijos? Para el estudio, digamos. Para el estudio. Perfecto. Bueno, ojalá y lo utilicen como debe de ser y ojalá les ayude también este servicio de soluciones MITE. Gracias. Gracias a ustedes. Yo me llamo Francisca Velázquez Surrieta. Yo me llamo María de los Ángeles Gutiérrez Velázquez. ¿De qué barrio son? Barrio San Isidro. Bueno, platíquenos, ¿cómo los va a ayudar este servicio que les brinda Soluciones MITE en este tiempo de pandemia hoy? A que más o menos ya, ahorita ya no teníamos internet, ahorita ya lo pusieron, ya dan más mejorías para que pueda yo contactar todas sus tareas, sus trabajos y así ya están más mejor. Gracias. En las escuelas, ¿cómo crees que te ayude el internet? Pues a mejorar mis trabajos, mis tareas, apoyar a mis clases, aprender más. ¿De qué escuela eres? Ignacio Manuel Altamirano. Ok, aquí en el centro, ¿no? ¿Cuál es tu barrio? Barrio San Isidro. San Isidro. ¿Quién de ustedes fue la persona que llenó el formulario para participar? No sé, yo. ¿Y se le hizo difícil o fácil? Pues más o menos ahí le fui viendo y pues creo que sí lo, sí estuve bien porque me apoyaron y les agradezco por este, por este internet gratis. Ok, y este, ¿a cuántos niños va a beneficiar esta instalación? A dos. ¿A dos niños? Sí. ¿No han pensado a lo mejor a algún vecino? Sí, de hecho está aquí mis cuñadas, este, también han venido aquí a que les diera yo de internet y así andan todos aquí buscando sus tareas. ¿Hace cuánto tiempo fue que instalaron este servicio? Apenas ayer no los vieron instalar. ¿Ayer? ¿Ya se conectaron? Sí. ¿Cómo es el servicio o cómo es la velocidad del internet? Rápido. ¿Sí? Sí. ¿Recomiendan a las demás personas que contraten los servicios de Mitec? Sí, lo recomiendo. Ok. ¿Algunas palabras que quieran decirle a los muchachos de Mitec por el servicio de internet? Pues les doy las gracias por esta oportunidad que nos dieron y les agradezco mucho y espero que sigan apoyando a más personas como yo. Perfecto. ¿Algunas palabras de agradecimiento? Pues gracias por este internet que también nos apoyan mucho y pues... Y nada más. ¿Algunas palabras que le quieran decir a las personas que se encuentran en casa y que tienen todos los servicios? A lo cual que le echen ganas, a que estudien mucho, no sé. Pues que más que lo aprovechen ahorita en esta situación y si tienen algún familiar que no tienen, que los apoyen. Así como los estamos apoyando nosotros. Ok. ¿Quieres mandarle un saludo a tus compañeros, a tu maestro, a tu maestra? Pues si me están viendo, sí. Sí, mandarle saludos a ver. Buenos días, buenas tardes maestra. Gracias por esta situación que estamos aquí viviendo. ¿Y cómo se llama tu maestra? Nelly Juárez García. Ok. Nelly Juárez García. Ok. Muchas gracias y que los ayude mucho este servicio de internet. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La mía es Ignacia Ruiz Shopa. Ignacia Ruiz Shopa. Sí. ¿Tu nombre? Carlos Ignacio Rosa Ruiz. Perfecto. ¿De qué barrio son? Barrio de Jalaxín. Díganos, ¿hace cuánto tiempo le instalaron su servicio de internet? ¿Cuánto tiempo le instalaron su servicio de internet? Dos días. ¿Ya se conectaron al internet? Sí. ¿Recomienda el servicio de soluciones de Mitec? Sí. Que tiene buena señal. Ok. ¿En qué los beneficia tener internet? Nos beneficia en que los niños pueden cumplir bien con sus tareas porque hay veces por escasos recursos no podemos mandar sus trabajos. Sí. Muy bien. ¿En qué escuela vas? Primaria Octavio Paz. Primaria Octavio Paz. ¿En qué año? En quinto. Quinto año. Perfecto. ¿A cuántos niños son beneficiados con este servicio? Son dos. ¿Dos niños? Dos niños. Ok. ¿Invitaría a sus vecinos a que se conectaran también para que tengan el servicio? Sí. De hecho ya los estoy invitando para que puedan hacer bien sus tareas, sus trabajos. Ok. Sí. ¿Quiere mandar un agradecimiento a los muchachos de Soluciones de Mitec? Ah, pues les agradecemos a... ¿Perdón? Soluciones de Mitec. Les agradecemos a Soluciones de Mitec por pensar en nuestros niños y en nuestra economía. Ahorita como está la situación, pues la verdad sí los necesitan para hacer sus tareas, sus trabajos de la escuela. Perfecto. ¿Algún mensaje final? ¿Algún saludo? Pues creo que sí. ¿No? ¿Cuánto le saludo a tus compañeros y a tu maestro? André. Dile saludos a todos mis compañeros y a mi maestra Nora. Saludos a todos mis compañeros y a mi maestra Nora. Perfecto. Muchas gracias, señora. Gracias a ustedes. Radio Expresa Tetleixpan. Expresa. Vive lo que sientes. Vive lo que sientes.